¿Qué es lo que se ha venido trabajando? En el marco de este fortalecimiento de la gobernanza hemos delimitado el bosque que la comunidad ha designado para ser protegido de forma que sus límites sean claros tanto en el mismo bosque, hemos puesto señales, como en los mapas, lo hemos georreferenciado. En segundo lugar estamos iniciando capacitaciones para la mejora de las prácticas agrícolas en el cultivo del café y esto incluye la producción de abonos orgánicos y también la introducción de especies forestales para transformar los cafetales que tenemos acá en sistemas agroforestales. Asimismo hemos iniciado el proceso para el diseño participativo de acuerdos de conservación, capacitando al equipo en la metodología de la elaboración de estos acuerdos, incluyendo a uno de los miembros del equipo, el promotor local, Wagner Achayat. Hemos iniciado la producción de plantones para esta conversión de cafetales a sistemas agroforesteres que mencionaba, además de continuar las actividades de restauración de vegetación ribereña. Para esto hemos construido dos nuevos viveros en los dos anexos que tiene la comunidad y además hemos ampliado el que está muy cerca de aquí. Uno de los beneficios que se han visto hasta ahora es el trabajo, la participación de las personas en las actividades de restauración ribereña, de mantenimiento de las áreas restauradas en procesos de restauración existentes y la ampliación de nuevas áreas en procesos de restauración. También en la construcción de los viveros, la construcción del módulo de producción de abonos orgánicos. Y los beneficios que se esperan es mejorar los cafetales de modo que se tenga una mayor producción y eventualmente según cómo se apliquen las prácticas una mejor calidad de café. Posteriormente en una siguiente etapa vendría lo que es lograr la construcción de una marca para acceder al mercado, pero esto es una visión a más largo plazo.